Súper casual, lo primero que hacemos saliendo de viaje es venir al baño. ¿Por qué? En el mercado, porque Adrián, ya le andaba y no se pudo aguantar. En esta ocasión tomamos carretera hacia un lugar cercano a la capital potosina, que se encuentra a unos 45 minutos de camino. Y como ya vieron, primeramente pasamos por el mercado del lugar. Hola chavos, adivinen dónde estamos. Yo adivino Betty. Adivina, adivinando. Andamos puebleando, puebleando por San Luis Potosí. Hoy nos venimos a Santa María del Río, andamos buscando qué hacer, de hecho no sabemos nada de nada, literal llegamos y nos encontramos con la feria, que no sabíamos cambiar. Eso sí, no sabíamos, que estamos de feria aquí. Bueno, Raúl es Isabel, siempre viaja por todo el mundo. Yo viajo por arriba y para abajo y a Santa María, la verdad, está muy chido, muy turístico, muy visitado, los fines de semana sobre todo, para dar un paseíto. Hay artesanías, las campechanas, hay un montón de cosas que ver. Ah, los rebosos de Santa María que están hermosos. Ah, por supuesto, los rebosos, ¿no? De hecho yo quiero uno. Y pues por lo pronto andamos dando una vuelta aquí en la placita, a ver qué nos encontramos. Pues casual, hay feria y vamos a ver qué vamos a comer por aquí. Vamos a las chucherías. En las placitas del Centro Histórico encontrarás coloridas artesanías de gran tradición que se realizan en este municipio. Estuvimos un rato observando, paseando por ahí y viendo qué comprar. ¡Qué increíbles campechanas! Súper, súper casual, ¿eh? No, de veras. Ya llevamos el postre. Están súper deliciosísimas. Ok, ya, bye. Y aquí tenemos un monumento a las artesanías que se hacen aquí porque es como el cesto de... ¡Ay, el cohete! Ahí viene. Patrona. Y no sonó. Y a ver si ahorita podemos ir a dar la vuelta para enseñarles los rebosos que hacen que hay en muchísimas tienditas, hay rebosos y están bien padres, de hecho. Y como que hay mucha fiesta. Se oye la banda, la banda así a todo lo que da. Y ahorita vamos a ir a bailar a ver si se tocan otra rolita. Sí, de hecho creo que hay como una boda por aquí a ver si nos colamos. Justo enfrente de donde se encuentra la artesana está el templo principal. Pues ya llegamos aquí enfrente de la iglesia a ver si se siente todo el ambiente, ¿no? La banda ahí acá. Sí, está padrísimo. Aparte como que hay un festival porque venimos llegando y allá hay una banda. Y acá hay, pues no sé de qué sean los disfraces. Pero venimos también a ver la banda y luego le damos, antes de que se acabe la música, a bailar un poquito, pero también están del otro lado los danzantes, es las danzas típicas, mira. Y todo esto pues es por el día de la Virgen de la Asunción. Ahí está la iglesia. Ah, sí, es la fiesta patronal. Y eso es lo padre de andar viajando y andar puebleando porque pues te puedes encontrar con esto, la verdad no teníamos ni idea. Además, porque nosotros venimos viajando y ya conocimos un poquito de la historia del lugar y la verdad es que sí está muy padre, como sus cosas típicas. Así es, pero también nosotros veníamos a ver una belleza natural, pero pues ya nos encontramos aquí para dar la vuelta. Y de todas formas íbamos a ver la belleza natural. No cabe duda que son hermosos los sonidos de fiesta en cada pueblo de nuestro México. Después de un rato, llegó el momento de buscar el contacto con la naturaleza. Pues tomamos camino a este paseo natural que les habíamos dicho y llegamos. Está medio difícil el camino en el carro para que si algún día vienen se traigan una camioneta medio alta. ¿Lo que me ha sido tú? Porque si hay como muchas piedrillas y así. Tienen que, en el pueblo tienen que decir que vienen hacia, hacia donde están los campos y al señor del amparito, que es esa capillita. ¡Tadá! Esa capillita y de aquí. Este pequeño santuario y ya de aquí vamos a una caminita. Ajá, vamos a caminar un ratito, ahorita les contamos qué tal. Pero estamos tomando un poquito de interrumpiendo nuestra grabación. ¿De qué se trata? A todo volumen. No, no me da pena. A unos pasos de la ermita del señor del amparito se encuentra el cañón, donde hay un pequeño sendero por el cual comenzamos a descender. Vienen sufriendo la gordura. Ya me dolieron las rodillas. Sudando la gota gorda muchachos. Estamos adentrándonos en el cañón. Digo bajando. Desde allá arriba venimos. Y estamos entrando al cañón porque nos dirigimos hacia la cascadita. Hacia Israel. Venimos de Jerusalén. El casillo de Israel. Parece el desierto. Bueno, avancemos. Continuamos en esta aventura. Me torcié el tubillo. El senderismo te permite ir disfrutando de paisajes maravillosos y la región centro del estado nos brinda estos paisajes semidesérticos. Ya casi llegamos, chavos. Ya casi llegamos. Sobrevivimos a los 5 minutos de caminata. O sea, no fue nada. Pero sí está súper alto. Miren, vean. Es como hasta allá de lejos. Y aparte está todo lleno de piedras. Entonces sí nos cansamos un chorro. Ya vengo sudando muchísimo. Pero está chido. Y aparte traemos lonche. Vamos a comer. Sí, ahí nos vamos a quedar un ratito. Pero ya casi llegamos. Ahorita les enseñamos el lugar. Seguimos bajando por el camino escarpado para dirigirnos a la pequeña cascada, que jamás creerías que te pudieras encontrar en territorios como este. Para llegar hasta ahí, hay que caminar sobre enormes piedras, que con la debida precaución no son complicadas de pasar, porque además por aquí pasa la pequeña corriente de agua que deja algunos charcos que hay que evitar. Unos cuantos pasos y ahí está. Nosotros hicimos un pequeño picnic frente a la cascadita. Nos tomamos algunas fotografías del recuerdo y estuvimos pasándola bien por un rato, imaginándonos hacia qué rumbos de San Luis Potosí nos llevará nuestro siguiente viaje. Pero también disfrutando mucho y dejándonos envolver por este maravilloso paisaje de cactus y grandes rocas que nos regala este enorme cañón. La niña viendo comentarios de sus fotos de redes sociales para que nos escriban. Sí, denle like a la foto que acabo de hacer de nosotros tres.